Ya no queda cosa alguna debajo de este cielo que no me traiga la amargura de tu recuerdo Me persigue como espía aunque yo me marche lejos y a donde quiera que yo vaya te llevo dentro Me tortura recordarte pero no tengo remedio Pensar en ti es como un mal que me tiene enfermo Lloraría lo que fuera por quitarme este tormento Pero tú estás en cada espacio de mi universo En cada bolso de mi sangre, en cada sorbo de mi aliento En el dolor que me dejaste, en lo más hondo de mi pecho En mis deseos de olvidarte, en cada estrella y en cada sueño En cada fibra de mi carne, como una maldición del cielo Te llevo dentro Sé que debo ser sincero Y no te niego que haga un sueño Que algún día me sorprendas con tu regreso Tengo que reconocerlo Es verdad que en mis atentos Aunque yo jure que te odio Aún te quiero Me tortura recordarte Pero no tengo remedio Pensar en ti es como un mal que me tiene enfermo Lloraría lo que fuera por quitarme este tormento Pero tú estás en cada espacio de mi universo En cada bolso de mi sangre, en cada sorbo de mi aliento En el dolor que me dejaste, en lo más hondo de mi pecho En mis deseos de olvidarte, en cada estrella y en cada sueño En cada fibra de mi carne, como una maldición del cielo En cada pulso de mi sangre, en cada sorbo de mi aliento En el dolor que me dejaste, en lo más hondo de mi pecho En mis deseos de olvidarte, en cada estrella y en cada sueño En cada fibra de mi carne, como una maldición del cielo En cada pulso de mi sangre, en cada sorbo de mi aliento En el dolor que me dejaste, en lo más hondo de mi pecho En mis deseos de olvidarte, en cada sueño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!